Este verano cuidemos juntos el agua, por eso te damos algunas recomendaciones. Cuida el agua cuando lavas los platos, te cepillas los dientes o cuando te bañas. Chequea que todas las canillas estén siempre correctamente cerradas y no haya pérdida de suministro. Recordá que el agua potable es sólo para consumo y o higiene personal. No olvides que el llenado de piletas, lavado de autos y riego de jardines con agua potable compromete la prestación del servicio de todos los usuarios y está prohibido por ordenanza municipal. Hagamos un uso responsable y solidario del agua. ¡Continuemos juntos! Municipalidad de La Bulaye. Piensa en vos.